Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre Yo no tengo un padre, yo no tengo un padre, yo no tengo un padre ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!